Jesús es el pan de vida. Él es suficiente para saciar el corazón humano. Todos los seres humanos nacemos con un vacío, con una necesidad espiritual, y la tratamos de llenar con diferentes cosas, con logros, con éxitos académicos, con dinero, con posesiones, con el amor de una persona. Todas estas cosas son buenas en cierta medida. El problema es que no logran saciar por completo el corazón humano. Incluso algunas se pueden volver dañinas o destructivas, como cuando entramos en una obsesión amorosa, cuando una persona queda atada, por ejemplo, en un vicio, está tratando de llenar un vacío en su corazón, y al final termina dañando su cuerpo, su alma, su mente, su espíritu, su salud. Pero Cristo es el único capaz de saciar por completo el alma del pecador. Esto queda de manifiesto claramente en Marcos capítulo 6, donde Jesús hace un milagro tremendo a una gran multitud. Ellos están con sus discípulos descansando en un lugar desierto, supuestamente descansando, pero era tanta la fama de Jesús que sanaba a los enfermos, que enseñaba con sabiduría, que perdonaba los pecados, que echaba fuera demonios. Se había hecho tal su fama que era casi imposible estar en un lugar apartado, en un lugar solo. Él batallaba mucho por apartarse, a hablar con su padre, a orar, a pasar tiempo con sus discípulos. Y en este supuesto lugar desierto iban a descansar, pero los sigue una enorme multitud y dice que cuando los vio tuvo compasión de ellos. Así es el corazón de nuestro Señor Jesús, un corazón compasivo. Y recordemos que nuestro Señor Jesús es Dios, es la manifestación y la revelación más clara, más completa, más plena de Dios. Tenemos un Dios que se compadece del pecador. Y cuando Dios, cuando Jesús empieza a enseñarles, se hace tarde, y los discípulos dicen, Señor, es un lugar desierto, no hay muchos pueblos aquí, despídelos para que vayan a comprar comida. Y les dice Jesús, denles ustedes de comer. Muchas veces Jesús nos va a pedir que hagamos cosas que desde nuestra perspectiva parecen imposibles, para que aprendamos a confiar en su suficiencia, para que aprendamos que Jesús es Dios. Dice la Biblia que el corazón de los discípulos estaba endurecido. Y eso que andaban con él. ¿Cuántas veces nosotros, los cristianos, que estamos cerca de Cristo, tenemos un corazón duro, lleno de incredulidad? Y cuando llegan las pruebas o las necesidades, no nos acordamos, no tenemos fe. Somos incrédulos de que Jesús es Dios y él es todopoderoso y él es suficiente para saciar toda necesidad del pecador. Por eso Pablo decía, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el Señor les dice, cuenten cuántos peces y cuántos panecillos tienen. Y decía que tenían cinco panes y dos peces. Y el Señor Jesús los alzó, dio gracias a su Padre y comienzan a repartirlos. Y se empieza literalmente a multiplicar la comida. Y empiezan a comer ahí miles, literalmente miles de personas, varios miles de personas. El Señor les da de comer a todos y los discípulos al final empiezan a recoger lo que sobró. Y de lo que sobró, quedaron doce cestas. Este número es bien simbólico, porque representa las doce tribus de Israel. Y está diciendo que el Señor Jesús es suficiente para saciar la necesidad espiritual y material de todo su pueblo. El Señor Jesús es suficiente. Si usted y yo vemos nuestra vida, nos daremos cuenta que tenemos muchas necesidades espirituales y materiales. Nuestra principal necesidad es la necesidad de perdón. Somos pecadores. Venimos a este mundo apartado de Dios por nuestra naturaleza humana. Estamos en un mundo caído. Cuando nuestro pecado nos separa de un Dios santo y nos hace incluso enemigos de Dios. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, cuando alguien viene y nos habla el mensaje, las buenas noticias del Evangelio, que Cristo es ese pan que descendió del cielo. Cristo es el verdadero maná, el pan que descendió del cielo para que en este desierto tengamos el alimento que nuestra alma necesita y podamos vivir. Cuando entendemos eso, que Jesús es el hijo de Dios y creemos eso, en ese momento recibimos el perdón que nuestra alma necesita. En Cristo hay perdón por tus pecados. En Cristo hay vida para tu necesidad. Luego también el Señor empieza a añadir lo material que tu cuerpo necesita. ¿Qué necesidades materiales hay en tu familia? ¿Qué situaciones imposibles estás enfrentando hoy? No tengamos un corazón duro, incrédulo, como los discípulos. Recordemos que al Dios al que nos hemos acercado es un Cristo vivo, compasivo, amoroso, poderoso. Él es suficiente para tu necesidad. No importa que parezca imposible. Tenemos un Señor compasivo y poderoso. Él ya sabe tu necesidad. Él ya sabe cuánto debes. Él ya sabe cuánto necesitas. Él ya sabe lo que te preocupa, lo que te aflige. Pon tus necesidades materiales en las manos del Cristo vivo, el Cristo de la gloria. Y sé testigo de la multiplicación que Él puede hacer hoy en día. Lo principal es que Él sacie tu vida, tu alma y tu corazón con su perdón y con su amor. Pero cuando lo haya hecho, Él también saciará tu necesidad material. Cristo es suficiente. Él es el pan de vida. Por eso dice la Biblia, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Que procuremos que Cristo sea el rey de nuestra vida. Que Él nos imparta su santidad y su justicia perfecta. Todo esto lo hacemos entregándole nuestra vida al Señor, pidiéndole que nos ayude a seguir tras sus pasos, a andar en sus caminos. El reino de Dios ha llegado a tu corazón y todas las cosas materiales que necesites, tu Padre Celestial se va a encargar de añadírselas porque es un Dios bueno, misericordioso y poderoso.